emisión de orden de compra para el caso de emisión de orden de compras simplemente nos vamos al módulo de compras y sección orden de compra referente ello aquí podemos hacer el registro primero que nada seleccionamos al proveedor al que se le va a generar la orden de compra se selecciona automáticamente aparece el nombre y la dirección de entrega del producto condición de pago puede ser contado contra entrega o crédito fecha de emisión y fecha de entrega dependiendo la necesidad del cliente monedas soles o dólares dependiendo también lo que se requiera tipo de cambio automático en el detalle del producto simplemente se van a agregar los productos que se están solicitando para esta orden de compra seleccionamos enter para poder hacer abrir el listado y simplemente podemos seleccionar los productos que vamos a solicitar aquí ponemos las cantidades por defecto ya salen los números los en este caso las unidades de media registradas el recordar que para lo que es orden de compras se le tiene que asignar un centro de costos por ende se tiene que haber registrado previamente el centro de costos y aquí seleccionamos el centro de costos que tenemos seleccionado los costos que se le ha asignado a cada uno de estos productos y los cálculos van a ir generando demanda automática y generando se demanda automática si se tiene alguna observación se puede hacer si no se puede dejar en blanco simplemente se puede cancelar la orden de compra para anular el comprobante que se está queriendo generar o guardar para poder así decirlo emitir el con la orden de compra bueno eso sería todo para lo que es el tema de órdenes de compra de los cálculos van a ir generar o guardar la orden de compra para el color de las cartas que se puede hacer no se puede hacer que las pruebas de los cálculos van a ir generar las cartas que se puede hacer en blanco de compra